hola hola espero que te encuentres muy bien voy a hacer este vídeo para aclarar dudas y especulaciones sobre ganancias por internet ok y es a base de tantos comentarios mensajes privados que me envían relacionados a este tema que les estamos educando en los últimos años así que antes de comenzar a aclarar todo quiero preguntarte mira crees en esto de ganar así desde la piscina desde tu casa etcétera etcétera piensas que es algo real sí o no cuéntame tu opinión porque creo que tu opinión es muy importante y quiero saber quiero saber que tú opinas de eso ahora también quiero hacerte varias preguntas para comenzar ay dios mío mira esta moda ahora como dirían de ganar por internet con las redes sociales etcétera si hubiera un negocio o una oportunidad de ganar por tu propia cuenta a tiempo parcial y que pudiera generar ingresos y lograr que eso se convirtiera en más del ingreso que tú generas con tu tiempo o sea con tu trabajo a tiempo completo sería algo que realmente te interesaría conocer sí o no vamos a ver quién está conectándose por ahí conmigo repórtese déjenme saber en los comentarios quién está por aquí para saludarles ya mismito y antes que todo me escuchas me escuchan me oyen me miran me ven bien sí sí ok entonces les pregunto alguna vez han pensado en diversificar sus ingresos vamos a sentarnos por aquí en la computadora precisamente lo voy a poner en selfie mode para que así hay aquí está jara conmigo saluda jara leje vamos a aclarar todas esas especulaciones aquí estamos mire trabajando en la oficina de hoy así que quiero comenzar por hacerles varias preguntas está un poco oscuro pero no se preocupen como les estaba diciendo les interesa realmente a ustedes es un interés real de diversificar sus ingresos o lo que están haciendo hasta hoy día para ganarse la vida es lo suficientemente bueno como para hacerlo por el resto de su vida y no reinventarse no conocer algo nuevo no adaptarse no unirse a la era digital que me dicen sí que me dicen saludos francis loren julieta ok quiero preguntarte si yo te regalo una orientación tú la valorarías en este momento que estamos aquí conectándonos y la verías hasta el final para así conocer aclarar las dudas las especulaciones los rumores los paradigmas que muchas veces las personas quieren crear en nuestras mentes para que uno no eche para adelante que uno no progrese ya y se una a las oportunidades reales que existen qué me dice meosotis selma ingreso adicional perfecto saluda 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 él es mi esposito jaron saluda a las personas que están conectadas así que vamos a hablarle está pendiente de esta buena información que le vamos a brindarle catherine dice yo la vería loren dice yo quiero un ingreso adicional saludos martas loren aquí estamos me dice mayrin quiero explorar algo diferente ingreso extra porque necesitamos esto para vivir y si no sabemos cómo manejar esto somos esclavos del dinero así que hay que aprender a invertir para que entonces el dinero sea el que trabaje por uno es o no es no solamente ser gastadores porque mientras más gastamos y más compramos por ahí de forma desinformada sin educación más esclavos del dinero somos por eso es que mucha gente tiene que salir a trabajar todos los días de su vida incluso hay gente verdad que se pierden momentos especiales importantes con sus seres queridos porque son esclavos del trabajo para poder tener esto que está aquí así que que me dicen sí o no vamos para la orientación se quedan hasta el final porque el final qué le vamos a hacer le damos evidencia le enseñamos evidencia claro sí lo más importante de todo quieren evidencias porque aquí nos orientamos así como el papagayo aquí con evidencia ok entonces bien importante verdad que cuando ustedes esto es una sugerencia que les hacemos con mucho amor y cariño pero también con fuerza y con honestidad como si fuéramos su hermana sobreprotectora su hermano él era él es ex policía si soy ex policía este duré casi 13 años en agencia de gobierno y así que pude le voy a contar un poquito de mi historia al principio pues obviamente pues este ese era mi mi trabajo antes de porque trabajé en empresa privada por año y medio y pues en la policía gobierno trabajé por casi 13 años así que pues yo trabajaba todos los días a las 40 horas semanales hasta más una vez pues este tuve la oportunidad gracias a Dios desde una iniciativa sin suelo para poder terminar unos estudios y ahí pude ver la gran diferencia de verdad porque ahí me uní entonces más un poquito más de lleno con Stephanie la diferencia del tiempo la libertad de tiempo que tú tienes hacer el no tener a alguien entra hasta ahora sale hasta ahora obviamente tú tienes que hacerlo como persona disciplinada no quiere decir que porque tú seas este verdad no lo vayas a hacer pero este esa es parte de mi experiencia y realmente pues no me arrepiento y ha sido una tremenda decisión y yo te pregunto si tú hubieras le hubieras preguntado o le dijiste a algunas personas que no eran emprendedores por internet que no eran empresarios ni empresarias que no eran comerciantes y tú les preguntaste o tú les dijiste quiero hacer este cambio quiero aprender a aprender por internet porque lo estoy viendo con mi esposa entonces yo te pregunto a ti ¿te tendría relevancia que personas que no viven de eso te puedan dar opiniones que sean como deben ser si ellos no están viviendo de eso? en realidad no si no lo están haciendo no ¿cómo es que tú dices? hay que saber coger consejos de quién ha construido igual o más que uno claro entonces ¿de quién? ¿verdad? para hacerles el cuento largo corto porque queremos seguir con la orientación mi esposo ¿verdad? mientras yo era universitaria reservista del Army ¿qué hicimos? yo estaba creando empecé desde cero con mis redes sociales y a través de mi blog en lachopinista.com mientras Harold era policía entonces yo le decía Harold mira esto aquí y allá él vio como empecé ¿verdad? como desde un pinito y siempre estuvo colaborándome así que trabajamos en equipo pero él seguía con su trabajo desde la policía entonces ¿por qué les digo esto? porque muchas veces le comentamos a una pareja o a un vecino o a un amigo familiares compañeros de trabajo quiero hacer X cosa y yo les quiero recomendar que el momento de ustedes progresar reinventarse buscar algo nuevo con su vida tomen sugerencias tomen recomendaciones consejos de personas que hayan construido igual o más de lo que tú quieres lograr o personas también que este estén viviendo como tú quieres vivir que estén viviendo en carne propia esa experiencia que tengan logros que tengan resultados de esas personas que nosotros te recomendamos que tú escuches ¿es o no es, Harold? eso es así ¿así que a quién usted le hizo caso? a ti no, claro y obviamente es como todo uno siempre tiene miedo y uno siempre busca la manera de de mira voy a hacer este voy a tomar este paso y muchas personas al principio tú estás loco ¿cómo tú vas a hacer eso? uh, no, no tienes un trabajo seguro bla, bla, bla y pues al fin y al cabo cosas de la vida una vez ¿verdad? hago, ¿verdad? pongo ay, gracias ya pongo mi renuncia efectiva ahí como las cosas cambiaron y la gente te felicito es tremenda decisión porque hoy en día no sabemos qué nos espera en un futuro aquí en nuestro retiro en X y Y y para que ustedes vean pues ahí entonces surge un cambio así que de verdad que no me arrepiento y ha sido lo mejor ok entonces queremos saber queremos saber déjanos saber con un like con un corazón con el emoji que ustedes quieran si ustedes quieren saber o verdad si yo les digo qué necesitas para trabajar y ganar por internet ¿quieres saber? déjanos saber con un emoji con un like con un corazón etcétera 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 venimos con mira fuego del día fuego del día vamos a confesar no veo todavía los likes no los veo no 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 yo creo que no quieren saber no quieren saber qué es lo que necesito para trabajar y ganar por internet y como les estaba diciendo lo que me dan los likes y los corazones etcétera sus comentarios aquí pero sobre todo quiero ver los likes yo comencé desde mi blog lachopinista.com y facebook ¿con cuántos seguidores? cero cero seguidores ok así que yo quiero que tú sepas que también cuando yo empecé yo estaba en nuestra casa en el campo del barrio Camarones en Guaynabo City de Puerto Rico en el Caribe que a diferencia de Estados Unidos que está más desarrollado a nivel de era digital etcétera pues yo tuve que aprender muchas cosas en inglés ok pero si yo pude si mi esposo que viene de la policía también lo pudo hacer yo quiero que ustedes crean en ustedes y que abran su mente se me pongan optimistas y que estén la educación nos hace libres ok y quiero que de verdad que estén abiertos y que se queden hasta el final así que ya me dieron like ¿cuántos likes tenemos? espérate que tenemos aquí casi 300 personas en vivo y yo quiero saber si tenemos esos 300 likes a ver a ver a ver para empezar a soltar información casi 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 me faltan likes vamos a ver para comenzar a decirte y aclararte ¿qué necesitas para trabajar y ganar por internet? tu celular inteligente importante apunta apunta tu celular inteligente con internet ahora si tú te estás conectando aquí con nosotros quiere decir que tú hoy día estás pagando por ese servicio de manera mensual entonces ¿qué es ese servicio cuando tú lo pagas? es un gasto pero ¿lo estás usando como una inversión para ganar dinero? ¿sí o no? y yo no te estoy hablando de esto no son opiniones mías son datos que a veces no nos damos cuenta porque estamos como ciegos no vemos las cosas ahora mismo déjame saber ¿tu celular es un gasto mensual o es una inversión porque le estás ganando dinero? ¡ah! estoy viendo estoy viendo dale like dale corazoncito si estás de acuerdo o si te gusta lo que te estamos diciendo muchas veces nosotros tenemos la visión ¿verdad? tenemos estamos engringolados y no vemos lo que hay realmente alrededor de nosotros una visión más amplia o no lo queremos ver etcétera así que esto es algo bien importante mira aquí dicen gasto full ¡ah! ¡uh! ¿viste? gasto pero tú quieres yo sé que muchos de ustedes quieren usar esto que les encanta las redes sociales informarse conectar con la gente ver qué está pasando yo sé que muchos de ustedes sí quieren usarlo como una inversión así que escuchen ¿qué es lo próximo? te recomiendo que utilices y que aprendas y que aprendas al máximo usar Facebook y quiero que entiendas una cosa Facebook puede ser parcialmente gratuito pero parcialmente pagado y habiendo dicho esto este yo quiero que tú sepas que hoy por hoy el que te diga que emprender un negocio o trabajar por cuenta propia que todo es gratis no te está hablando con la verdad ¿ok? es una media mentira porque si hay herramientas gratuitas pero la mayoría y las que más funcionan tienes que invertir ¿me estás entendiendo? y puedes buscarlo como tú quieras y ya mismo te voy a dar más información de eso por otro lado ¿qué es lo otro que yo te recomiendo que tengas? lo tercero tu propio sitio web tu propia plataforma digital ¿por qué? o ¿para qué? etcétera porque si Facebook se cae como ha pasado en algunas ocasiones si Facebook cierra y le pasa como MySpace tú vas a poder seguir operando tú vas a seguir trabajando y ganando por internet ¿viste? entonces ¿qué es lo cuarto que tú necesitas? Harold ¿qué es? vamos a ver servicio o producto para mercadear y monetizar ¿monetizar quiere decir? Money, money ganar ¿y qué pasa si tú no tienes un producto o un servicio para mercadear para servirle a la gente y para ganar? hay más de 15 compañías confiables seguras a nivel global para que tú puedas ser una consulta una persona consultora asesora profesional ¿ah? puede ser vendedor independiente puede ser blogger 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 es escrito y con imágenes blogger es ¿cómo es Harold? en video en video puedes hacer transmisiones en live como estamos viendo aquí ¿verdad que sí? y vamos a ver por aquí exacto puedes utilizar esto para promover mercadear y servirle con valor a miles millones de consumidores que hay conectados en el internet con diferentes idiomas a nivel global ¿viste? con compañías que ya existen tú puedes inventar la rueda desde cero que eso fue lo que yo hice sí y muchas amanecidas aquí está miren desde cero y esto ¿verdad? cuando hubo mucho esfuerzo sacrificio muchas libras a veces yo ¿verdad? cuando trabajé en la policía me levantaba a las 6, 7, 8 de la mañana y todavía estoy en la computadora trabajando así que pero se puede ahora ¿qué yo tuve que hacer? esta es la realidad para yo poder empezar a monetizar porque todavía yo no tenía productos servicios etcétera empecé a ganar con estas compañías porque ya yo tenía mi blog tenía el Facebook entonces ¿cuáles son algunas de estas compañías? se las voy a compartir pero este este video no es sobre no es una promoción de estas compañías al final te doy más información empecé a ganar y puedes tú también ganar con Google 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 es todo ¿verdad que sí? sí Google tiene tantas y tantas variables que tú puedes comenzar a ganar con Google número 2 tú puedes comenzar a ganar con Amazon número 3 con Facebook el mismo Facebook te permite ya monetizar de diferentes formas tienes muchas más formas que a través de Instagram o del mismo YouTube esa es la realidad ok Facebook hoy día te permite monetizar de muchas otras formas así que como te dije tú puedes trabajar como construir tu propio negocio o ser asesora consultora profesional vendedora independiente bloguera blogger emprendedor empresaria por internet todo por internet todo depende de tus gustos de tu preferencia metas y de la visión que tú tengas con este proyecto que tú quieras hacer entonces podrías trabajar como te dije siendo mujer o qué hombre uy saca la cara ahí por los caballeros siendo mujer o hombre ajá hombre perdón ¿y qué es lo lo para que de ahí para tirando hasta qué edad podrían trabajar? en realidad en esto de Nintendo no tiene un límite de edad si mayor de edad mayor de edad pero no tiene pero no tiene un máximo máximo de edad siempre y cuando así sea que tú eres de la tercera edad y tú te adaptas a la era digital sabes usar el celular inteligente el correo electrónico el Facebook tú tienes lo que se necesita para empezar a ganar a trabajar y ganar por internet así de hecho hay una una persona que también tiene casi cuánto 90 años 90 años Barry Winkle que la pueden buscar y está y está arrasando en las redes sociales arrasando y así mismo hay varios están los de gana con canas que ellos se dedican a bailar hay diferentes formas de ganar por internet de hecho vi una de los otros días que es una abuelita que juega que está en el gaming y es bien reconocida mira que brutal y me tuvo bien curioso y yo wow mira eso que brutal y hay otra que viaja y gana dinero viajando mira para allá por internet así que están entendiendo de la realidad de estas oportunidades por internet déjeme saber con su like o su corazoncito y quiero saber verdad que tú opinas de esto que te hemos dicho hasta ahora para pasar entonces a lo próximo porque verdad si te interesa seguimos si no te interesa pues ya lo dejamos hasta aquí que tú crees que me dicen vamos a ver que me dicen con los likes vamos a ver por ahí entonces ahora que me has dicho tu opinión te voy a decir hay unas realidades hay unas realidades porque todo lo que yo te acabo de decir no es una fantasía pero dentro de esas esos beneficios esas oportunidades maravillosas que para mí la humanidad nunca las había tenido si no es hasta ahora con la era digital y con esto que yo le llamo yo le llamo el capitalismo millenial yo soy millenial tengo 31 años mi esposo también 35 años somos padres y anteriormente las otras generaciones la X o la baby boomers ustedes todavía lo pueden tienen que adaptarse pero nosotros crecimos con esto y empezamos o sea crecimos paralelamente con la tecnología con el internet con las computadoras con el celular mi hija hoy en día sabe usar el iPad más que una persona que a lo mejor no se ha adaptado no se ha educado es de la generación X o es baby boomers nosotros somos millenial y yo le llamo esto el capitalismo millenial y anteriormente no había tanta oportunidad tantos beneficios pero hay unas realidades que necesitas conocer para que no tengas falsas ideas para que nadie te venda sueños de lo que no es ok así que me dejan saber con los likes que si quieren que continúe perfecto necesitas de forma indispensable yo te diría mandatoria obligatoriamente necesitas educarte necesitas educarte es muy importante y yo trato de hacer entertainment con educación para que a ustedes les guste educarse también a la mayoría pero necesitamos educarnos porque si no sabemos ni prender el teléfono ni conectarnos al correo electrónico ni conectarnos al Facebook si no sabemos todas las funciones de Facebook todas las funciones del sitio web es difícil que tengamos resultados entonces es indispensable es obligatorio educarse y por otro lado tienes dos opciones como te dije ¿verdad? puedes buscar herramientas información etcétera gratuitos hay muchísimo el internet está saturado de información gratuita pero es un camino más largo ok es un camino también más tedioso es un camino también que no es muy asertivo porque hay mucha información que es cierta pero a mitad o que está mezclada con información falsa o que puede ser incompleta entonces ese es el camino más largo nosotros yo llevo 10 años trabajando por internet ¿verdad Harold te acuerdas? sí y educándote continuamente y autoeducándote exactamente autodidáctica y 7 años como ¿verdad? con nuestra empresa chopinista pero yo tuve que invertir en educación porque esto no me lo enseñaron en la universidad a mí no me enseñaron en la universidad ni hablar frente a cámara si hablar presentaciones orales pero tuve que invertir en educarme con coaches seminarios viajando desde Puerto Rico a Miami a aprender en inglés para implementarlo en español ¿verdad que sí? sí así que esta es la realidad ¿ok? fue un camino muy largo pero tienes otra opción que es la que nosotros queremos que tú también comprendas el valor que tiene esto a mí me preguntan y yo no lo digo de forma para presumir me preguntan ¿cuánto te costó a ti tener la empresa chopinista? ¿cuánto te ha costado? y yo muchas muchas horas de trabajo de esfuerzo de investigación muchos años son 10 años en total a veces trabajando más de 16 horas al día sí probando teniendo errores probando que funciona que no funciona y aproximadamente 50 mil dólares ¿ok? en toda esta trayectoria esa es la realidad pero ya nosotros recorrimos ese camino más largo y hoy día tú tienes otro camino ¿verdad? y es la opción de invertir también porque en cualquiera de las dos opciones vas a tener que invertir trabajo, tiempo, esfuerzo etc. pero tienes la segunda opción de invertir en profesionales personas con experiencia que tienen resultados trayectoria y entonces dejarte mentorear por esas personas para que tú tengas un camino más corto que nosotros ¿verdad? tuvimos que ir por el camino más largo y educarlo traducir muchas cosas de inglés a español probarlas en el mercado hispano en Estados Unidos en Puerto Rico etc. ¿viste? saludos Cristian mira está Cristian por aquí saludos Cristian un abrazo ¿cuál es la diferencia del uno y del otro? pues en la segunda opción de tener mentores coaches etc. que te guíen debes tener resultados de manera más pronta posible según la acción que tú pongas en lo que aprendes así que estamos diciendo que en 30 días podrías tener empezar a ganar o menos nosotros tenemos varios chauvinistas VIP que ya en una semana luego de haber tomado el curso ya comienzan a ganar dinero así que todo está en base a tus esfuerzos tus resultados tus habilidades tus capacidades tu optimismo tu acción dedicación todo está en ti uno te puede dar oro ¿verdad? pero tú decides qué haces con él la piedra cada persona hace diferentes cosas con una piedra unos construyen unos la tiran etc. ¿entendieron el concepto? entonces dime tú déjame saber en los comentarios ¿cuál de las dos opciones tú prefieres? número uno invertir lo mínimo de tiempo de trabajo de dinero ¿verdad? investigar por tu propia cuenta e irte por el camino más largo e incierto a ver qué encuentras por ahí que te funcione o el número dos que es contratar expertos y profesionales que ya han hecho todo el trabajo de investigar de probar y han tenido resultados logros con lo que te enseñan a ti ¿ah? así que déjame saber ¿cuál de esos dos tú prefieres? ¿la opción número uno o la opción número dos? y aprovechando esto para un comentario que estoy leyendo hay una frase que me encanta y se los digo con mucho amor ¿verdad? pero hay una frase que dice puedes estar señalando la luna ¿ah? y el sabio se va a enfocar en ver qué está señalando por ejemplo la luna pero el necio se va a enfocar en la uña o en el dedo ¿viste? así que ¿qué opción tú prefieres? ¿la número uno o la número dos? entonces ¿qué más? hoy en día para que sepan un poco ¿verdad? para ir cerrando ya y hacerles la invitación oficial para quienes sí están listas o listos hoy en día hoy ahora mismo nosotros te acabamos de compartir mucha información gratuita te acabamos de compartir herramientas experiencia recomendaciones y tú decides ¿verdad? qué haces con lo que te acabamos de regalar si lo valoras o no lo valoras si lo comprendes etcétera y también te puedo decir que hoy en día nosotros con Chopinista hemos alcanzado miles cientos de miles de personas consumidores consumidoras que son mujeres en su mayoría desde Estados Unidos Puerto Rico México Colombia Perú República Dominicana alrededor del mundo entero y les podemos servir de muchas maneras ¿ok? entonces los caballeros también están bienvenidos claro que sí este como te dije tú puedes lograr esto también si realmente te interesa y tienes ese fuego en tu interior ¿verdad? como uno dice eso que te impulsa con todo y miedo lo quieres hacer así que te invitamos ¿verdad? porque si puedes trabajar y ganar por internet desde tu casa ¿de dónde más? de cualquier parte del mundo desde la piscina si estás en una oficina puedes ir hasta a un sitio de comer que nosotros lo hemos hecho a veces vamos a comer algo en tal sitio y nos llevamos a la computadora y trabajamos ahí también correcto en pijamas en tu cama en Estados Unidos en Puerto Rico en Colombia en México donde quiera que tú estés con tu celular inteligente con internet con tu laptop que lo hemos hecho aquí cuando venimos a Estados Unidos bueno antes cuando vivíamos en Puerto Rico que veníamos a Estados Unidos trabajamos aquí también y de aquí cuando vamos para Puerto Rico también trabajamos no tenemos un área específica ¿verdad? porque así lo preferimos hay gente que prefiere montar su propia oficina y eso también está chévere pero nosotros somos más espontáneos de momento nos vamos de road trip hablando o viajamos a Puerto Rico y seguimos trabajando desde el aeropuerto etcétera así que todo está en tus gustos y preferencias entonces si nosotros te invitamos a conocer más de estas oportunidades que son reales hasta para que tú veas cheques con evidencia para que tú sepas cuánto se podría ganar porque se puede ganar hasta 5 o 6 cifras y mucho más hay gente haciendo millones de dólares este pues te pregunto ¿te interesaría saber mucho más de esto? déjame saber con tu like aquí vamos a ver con tu like o comentando sí es eso manía saludos ¿quién quiere saber más información sobre todo lo que les acabamos de decir? porque les tenemos una invitación ¿se la decimos ya? sí, claro ¿sí? sí, sí, sí sí, ya estoy listo mira ahí dicen que sí, que sí, que sí perfecto bueno esta invitación no es para todo el mundo esa es la mala noticia pero la buena noticia es que es para personas es exclusivamente para personas optimistas importante visionarias trabajadoras fajonas que no son vagas y personas que realmente quieren no se conforman con sus circunstancias actuales si no les tienen felices ¿verdad? así que si tú sí eres una persona sí que yo sé que hay muchas de ustedes que son así les estoy leyendo queremos que tú sepas que puedes ganar de las compras ventas o mercadeando pero también ayudando a las personas ¿a qué? a viajar a vacacionar a pasear a pasear a ir a restaurantes wow ah es el que te gusta a ti sí y mira lo que pasa es que él me lleva a los restaurantes y yo soy la que cojo las libras y él se queda igual yo también cojo unas cuantas nos las dividimos bueno este así que si tú quieres darle un un giro llevar tu vida laboral y profesional al próximo nivel te invitamos a nuestras orientaciones por internet lo único que debes hacer ahora mismo es comparte este video dale share ahora mismo y te vamos a dejar el enlace aquí en pantalla en los comentarios encima del video en el botón que está debajo por todas partes así que comparte el video ahora mismo eso es lo único que te vamos a pedir a cambio por regalarte esto ¿verdad? casi casi gratis intercambio así que comparte este video con todos tus amigos dale share y luego vas a visitar la chopinista.com lo estoy dejando aquí ahí está y lo voy a dejar pinchado diagonal academia vas a abrir tu messenger vas a leer los pasos y seguirlos y seguirlos para entonces tomar la presentación que tú prefieras si quieres aprender a ganar de las compras ventas mercadeo digital o si quieres aprender a ganar de vacacionar viajar restaurantes etcétera el mismo messenger te va a decir todos los pasos cualquier duda nos escribes por messenger privado ¿verdad? por mensaje privado así que ya compartieron compartido dice por aquí gracias por compartir este mensaje así que esperamos que para ustedes sea de gran beneficio y sabemos que lo es así que les esperamos a transformarse en chopinista mira mira hasta una t-shirt de esta pueden recibir esperamos tener a muchísimos de ustedes los mejores de ustedes calidad sobre cantidad puestos listas listos damas caballeros para llevar su vida laboral personal al próximo nivel aprovechar el internet servirle a la gente aportarle a la gente con todo lo que le hemos explicado y ver sus testimoniales ver sus resultados porque aquí estamos para ganar ganar así que déjenos saber que les pareció esta orientación que les regalamos ¿cuánto le dan? ¿cuánto le dan? ¿del 1 al 10? ¿cuántos puntos? ¿cuántos puntos? están compartiendo muchas gracias por compartir ya saben luego de darle share este video van a visitar lachopinista.com diagonal academia les va a abrir su messenger lean todo por favor yo sé que ustedes son personas adultas y educadas sigan los pasos escojan la mejor opción para ustedes y pendientes entonces porque a través de messenger les estamos les damos seguimiento para que puedan tener los resultados mira me dicen que nos dan 10 puntos gracias gracias por compartir rosita marian jaymi esme lópez quien más por aquí sonia gracias por compartir no tenemos la mejor luz estoy tratando aquí con esta luz si me estoy dando cuenta que algo así se me pone más chiquito los ojos gracias denis shaley vargas creaciones jorlin doris 10 plus gracias doris tan linda te quiero mucho luz maria este aquí decimos raúl saludos miren caballero saludos bienvenido donde están las chicas versus los chicos vamos a ver iliana rodríguez margarita luz trigueñita garcía están hasta ahí gracias por defendernos porque ustedes son las que son ok los demás son los demás que están enfocados en el mensaje necio o sabio ahí está miramos la luna o miramos el dedo la uña maritza mira le da no sé eso es más de un trillón infinito gracias gracias maritirado por compartirlo luego de compartirlo visítanos en la chopinista punto com diagonal academia está aquí lo voy a volver a poner en los comentarios también va a estar encima del video en el botón debajo en la caja de descripción en todas partes ok y les va a llevar a nuestro messenger de facebook para que ahí puedan entonces comenzar con la próxima orientación gratis que vean las evidencias los testimonios que puedan saber mucho más tanto este video se los regalamos con mucho amor y cariño para que el que quiera ver logre ver y el próximo también para que puedan orientarse sobre más detalles de lo que acabamos de hablarles así que esperemos que ustedes que así lo quieran puedan aprovecharlo valorarlo y unirse a la era digital no se queden en la orilla donde rompen las olas y los dejan arrollados los dejan abajo aprendan a hacer fiar aunque tengan miedo y sea con nosotros ojalá que sí o sea con otra persona pero busquen gente profesional que tengan resultados que tengan logros que vivan de lo que les están predicando por decirlo de cierta manera este miren los credenciales de las personas que les vayan a dar críticas a ustedes sugerencias consejos ignoren no escuchen a la gente que no ha construido nada porque muchas veces suelen ser de las personas que más critican que más te dicen tú no puedes tú no te lo mereces tú no debes eso es fraude eso no es cierto eso no se puede esa gente omítela ok toma las cosas de quien venga porque la gente no puede dar lo que no tiene la gente no puede ser pues lo que el ser verdad lo que no es y siempre y siempre siempre hay alguien que va a criticar no importa la decisión que tú vayas a tomar sea buena o no tú tienes que aprender de quien vas a coger los consejos y de quien no eso se llama discernimiento así que este verdad nosotros hoy les compartimos datos que son reales no son opiniones que vienen de la nada ni de frustraciones ni de complejos ni de inseguridades ni son manifestaciones de odio todo es para amor para aportarles construirles sumarles esta es nuestra profesión nuestro trabajo nuestra empresa y estamos aquí para ganar ganar intercambio de ganar ganar porque de esto se trata todo y para nosotros es un honor es un honor grandemente y una gran responsabilidad servirles con lo mejor que podemos porque somos seres humanos no somos perfectos pero damos lo mejor y si tienen cualquier duda pueden googlearme la chopinista pueden ir a las fotos de facebook Fabiola está ahí no mami ponlo ahí pueden ir a las fotos de facebook ver los testimoniales y en la presentación en el link van a ver más evidencias no solamente de nosotros de nuestras chopinistas vip y mvp eso es lo nuevo eso viene por ahí de verdad chopinistas mvp wow y solté otra confesión si yo no lo sabía tampoco viste me cogió sorpresa a mi así soy una cajita de sorpresa bueno pues ya no tenemos mucho tiempo ya se nos acabó el tiempo ya saben compartan el video y los esperamos en la chopinista.com diagonal academia bye gracias por sus likes gracias por compartir muchas bendiciones y que papá dios les multiplique por un millón todo lo que nos desean que siempre son muchas cosas lindas, hermosas y maravillosas así que se los enviamos de vuelta como un boomerang así boomerang eso también lo van a saber ahí en el enlace bye gracias por la confianza bye